¿Qué dice Lorena? Que esto no se acuerda. El 7 lo paso dividiendo, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto vale X? 4, ¿vale? ¿Lo ve Lorena? ¿Lo ve Miguel Ángel o no? Esta, Lorena, estas son muy fáciles. Uy, qué cosa más fea esto. ¿Qué hago para sacar eso si no me da un número normalito? ¿Qué hago? Tengo que tirar de calculadora, ¿no? De fracción, nada. Tengo que hacer logaritmo en base 2 los dos miembros. Y me queda que X es logaritmo en base 2 de 22,5. Como la calculadora no me hace esto, te hace logaritmo de 22,5 partido logaritmo de 2. Bueno, yo creo que la mía sí lo hace, ¿no? No, no lo hace. Aquí la clave está 4,49. En esto. El logaritmo en base 2 es la operación opuesta de la potencia. Esto se simplifica con esto y queda X. Y esta, ¿cuál es el truco de esta? ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? ¿Cómo te ha quedado? 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 Gracias.